La verdad que es un acto hermoso, he concurrido ya a varios desde que asumí como intendente, este es mi primero como diputado provincial, he venido también en otras ocasiones como vecino allá hace bastantes años y la verdad que es ratificar aquí en este suelo lo que se decidió allá por 1902, lo que decidieron quienes habitaban aquí, quienes vinieron desde el viejo continente buscando un porvenir mejor aquí a estas tierras, que desemborcaron a la Argentina y que cruzaron toda la Patagonia, la meseta para llegar a estas tierras y aquí esta tierra les dio su alimento, su sustento y los cobijó. Y me parece que esto vale la pena rememorarlo, es algo importantísimo y por eso que, bueno, en lo posible tratamos de estar todos los años aquí. Exactamente, esta tierra se conformó en esa mezcla de los que ya estaban aquí de antes, el pueblo tehuelche y de los galeses que vinieron a trabajar la tierra, a traer las innovaciones que ellos traían desde el viejo continente y que, bueno, lograron convivir con las dificultades de dos culturas distintas pero que buscaban, por sobre todo, la paz y el poder desarrollarse, poder detener su descendencia y que sus hijos puedan vivir mejor de lo que lo estaban haciendo ellos. Ese es el gran legado que nos ha dejado la colectividad de Galesa, que nos sigue dejando hoy día y que después pudieron entremezclarse con otras colectividades que, más tarde, ya varios años después, vinieron también a habitar toda esta suela. ¡Gracias!